La Cooperativa Judicial celebró 24 años de servicio a sus asociados. Su presidente, Julio Vichini, destacó algunos logros. Hemos inaugurado en el 2016 un edificio propio de la Cooperativa Judicial. Es un sinónimo de crecimiento, pero seguimos. El año pasado, a finales del 2017, inauguramos la primera sucursal con mayúsculas de la Cooperativa Judicial en un shopping con un horario diferencial de lunes a sábado de 9 hasta las 8 de la noche y los domingos de 11 hasta las 4 de la tarde. Y realmente contento por el resultado.